Luciana está lagueado, la partida hecho online, viene gente Como que el M14 está que me sale en todos lados gente, tengo una mini UCI nada más Tienes pasos creo, tienes pasos No tiene gente, ¿contigo? No hay región, no hay región para mí, no hay región Yo solamente te voy a decir que mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana, me cantaba mi chilala No hay quien me tire un balazo Y me respase la vida Amigo Dímelo Me voy a... Va a instalar un emulador dice Santiago Ahmed, muy suavecita esta región gente Una pared cuando pones remu Casquito, hielos, aquí Vamos a fundidora para fundirte el hoyo, vamos, vamos Me vienes a buscar Me vienes a buscar, creo que está en el puente Sí, mirá No sabía que no se fugía No sabía que no se fugía Simbado a uno Remata, remata mi chilala No, gente Pensé que iba a ser un poco más complicada esta región Yo dije, a ver, vamos a ir a Estados Unidos, a ver, capaz ahí, uff, me van a volar dos tiros ¿Cuántas kills vas, Lucy? Una ¿Y cómo dijiste que diste mucho rojo? Porque di mucho rojo ¿De una kill? No dudo ¿Dónde está el carro a comprar? Acá Compra objetivo Están curando acá, Lucy, vení ¿Tienes impulsador? Voy a ver aquí en este aero Mira, ahí están curando Pero igual está cerca Los curó ¿Pero qué haces? Estaba un tiro de curar a los amigos y se salió del corazón Sabes que los amigos lo deben estar odiando ¿En serio? Se salió del corazón Carmito lo estaban insultando y se encheró y como madrina se salió Por aquí debe ser impulsador, vamos Luae, ¿cómo sabe? ¿De qué, Alice? Alice ¿Quiero que están agarrando el airdrop? ¿No, no? Mira, vamos al corazón ese que están usándolo Como tú usaste el mío Tengo un pulsador Luae, ¿recuerdas qué pasó aquí? Sí ¿Qué? Se cayó tu vieja Acá pegué cuando juegue con... Chamo, chamo, Sion Sí Ay, sí me acuerdo de todo, Pé De todo, Luciana Luciana cuando sale al parque Dice Ay, me mordió la morita a la boca Ay, me rejullo mi cuello a la morita Acá hay un chupetón Ay, la morita Sí, Rai, que sí Que sí, Luci, que sí ¿Pero es que no dirías que para jugar en Estados Unidos solo hablan inglés? ¿Hay personas que juegan free y hablan en inglés? Sí, ¿no? Debe haber Eh, ¿tienes para el objetivo? Auto Rebétalo, rebétalo Tienes uno más ahí Bueno, unos cuantos Hola Racha de asesinatos El real Manuelito ¿Tienen seguido los blancos? Sí ¿Metidos? ¿O ya se fueron? Eh... No sé Creo que se fueron El club Ahí está, mira Pushi, pushi, pushi Se estaba fileteando Racha de asesinatos Ah, ilusiona Ya no, ya Tenía 12-12 Sí Como el estéfilin No, no, no ¿Tienes uno? ¿Tienes uno? Uh, Luciana ya hacía... Guay, ya, y no la matabas Racha de asesinatos ¿Quieren que juegue con la wussica? ¿Vas a jugar el tiro? Sí ¿Quieres ver? Ya enseño Una sola vez Tomen nota Ya, no Te voy a ayudar, eh Mátalos A ver, yo voy a ver nomás Ya, me acompañas Tú me pones hielito por si me vas No Sí ¿Dónde están? Supuestamente, gente Luchy va a matar a todos Ahora de un tiro Vamos a ver Un tiro, eh Mira Si fallas Me das la wiki pique a mí Y si yo fallo Te doy a diablo Acá, acá, acá En el hielo blanco Te veo a uno Creo que lo curaron Están dentro A ver A ver A ver A ver Dale, pedo, un tiro A ver No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Paso para acá Oye, te enseño Pasa A ver, a ver Dice tres tiros Dale, dale Rápido Te falta, te voy a chivar a Chocotex Ahora se le van a arreglar en bandeja a Albaidera Una caída en la izquierda Un B1 ya, eh Para, me pesijo Racha de asesinatos Te falta, te voy a chivar a los tres, te voy a un tiro